Y en esta otra, donde también ha intervenido la agencia tributaria, aquí en Vizcaya, se han encontrado más de 26.000 juguetes y punteros láser de ilícito comercio y falsificados. La intervención se ha realizado en el marco de la operación LUDUS, diseñada y coordinada por Europol, y se ha llevado a cabo en 22 países de la Unión Europea. Se han realizado 61 inspecciones en establecimientos regentados en su mayoría por ciudadanos de origen asiático. El valor total de la presión asciende a más de 36.000 euros.